Publica cada día una nueva viñeta donde la simplicidad de sus trazos y la fuerza también de sus palabras conectan con millones de seguidores. 72 kilos es la firma de Oscar Alonso, uno de los ilustradores más populares en redes sociales a los que pocos le ponen cara pero que comparten sus viñetas hasta hacerlas virales. Esta conexión profunda que consigue con su trabajo le ha permitido publicar cuatro libros, yo tengo de hecho aquí dos de ellos, crear una línea de productos con sus dibujos y colaborar en campañas publicitarias con marcas como Wallapop o también como Plátano Melón. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con él para hablar de su proceso creativo, sus referencias también a la hora de encontrar una fuente inagotable de temas y la manera en la que trabaja sus mensajes. Hola Oscar, muchas gracias por acompañarme. Hola Mayder, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bueno voy a empezar. Tus dibujos, la verdad es que yo recuerdo sobre todo ver tus dibujos, sobre todo en pandemia, tuve como esta sensación de ver cada dos por tres tus dibujos y sentir ¡ay, esto es para mí otra vez! Así que quiero que empecemos hablando de tu proceso creativo, ¿cómo es? Cuéntame. Se puede ver de diferentes formas. Normalmente yo me siento delante de mi cuaderno y elijo un tema, algo que me ha pasado últimamente y que lo tengo anotado o en un papel o en el móvil o en mi cabeza y digo voy a profundizar sobre ese tema y empiezo a escribir. A veces es un cuento, a veces es una frase, un párrafo y intento desgranar de ahí que es lo interesante. La esencia de lo que quiero contar, más o menos ya la sé, pues el enfado que he tenido con un amigo porque me ha pasado algo, porque no sabía que iba a decirme eso y me lo ha dicho de una forma muy directa. Entonces empiezo a contar de diferentes formas normalmente escrito eso que quiero contar y luego voy eso desgranando, quitando cosas que son accesorias y quedándome con esa semillita. Y a veces intento dibujar con trazos muy sencillos, hacer una analogía visual con ese enfado, con esa declaración de amor, con esa búsqueda de una respuesta en un ser que ya no está y cuando sale algo maravilloso que te hace algo en la tripa, lo reservo. No me paro, intento seguir. Normalmente intento que mi proceso sea no detenerme tan fácilmente, ni cuando no me salen las ideas, ni cuando la encuentro. Porque yo tiendo a trabajar más por cantidad que por calidad. Y normalmente el hecho de yo ponerme la meta de una viñeta en día me ayuda a saber que hoy, pase lo que pase, sí o sí voy a publicar una viñeta, tengo ese límite que yo me he autoimpuesto y que a pesar de que puede ser muy traumático, ya he lidiado con eso tantas veces que no me parece una... Es como lavarme los dientes, no tengo ningún impedimento para lavarme los dientes. O sea, puede encontrar dos minutos al día para lavarme los dientes. Además, con el tiempo me imagino que lo harás cada vez más rápido, ¿no? Entiendo. Claro, hay veces que estás más denso o que de repente no hay ningún tema o que todo lo ves un poco más negro. Pero bueno, esa barrera diaria te ayuda a tener que solventarlo de alguna manera. Y cuando publico, no todas las viñetas son brillantes, no todas las ideas pueden ser de 10. De hecho, creo que no ha habido ninguna de 10 en todas las 2.000 o 3.000 viñetas que he hecho durante todos estos años. Pero aspiro a tener ideas muy buenas y no sé... Pues yo creo que tienes... Buscar diferentes formas. Yo creo que tienes muchas viñetas de 10, de 15 y de 20. Te lo digo de verdad. No, pero bueno, el hecho de publicar todos los días hace que con que haya una de 7 hoy y mañana tener una de 6 o de 5... No tener esa presión, saber que hay que aspirar siempre al 10 y buscarlo de cualquier forma. Trabajando mucho, no esperar que la primera que se te ocurra por la mañana sea esa la que entre al final a publicar. Pero bueno, tener esa constancia y tarde o temprano van a venir las ideas buenas. Porque bueno, desde la primera que yo publiqué en 2008 hasta la que he pensado esta mañana para publicar hoy 26 de abril... Han pasado muchas y me han pasado muchas cosas. Y bueno, pensar en la de hoy y mañana ya veremos. Ya se verá. Qué bueno, o sea que empieza primero el texto y luego va, entiendo que ya la imagen. Y sobre todo me imagino, o sea que estarás también, aparte de lo que a ti te ocurre, estarás como con los ojos muy abiertos de qué ocurre en tu entorno, ¿no? Sí, total, total. Tengo la aplicación de notas del móvil, tengo una que se llama Dibujo 366 días al año. Y ahí voy poniendo todo, desde fotos de cosas curiosas que veo, una forma de una nube, o me estoy dando un paseo y de repente veo una alcantarilla que tiene una cosa rara, o una hoja que sale, o algún pensamiento, o alguna conversación, o algún trozo de letra de alguna canción. Es un, digamos que voy haciendo un collage de todo lo que encuentro y es mi recreo. Y entonces ahí yo me pongo a, cuando ya me siento en la mesa a trabajar, hay veces que es tan claro que no necesito a veces ni trabajarlo, porque es un pensamiento que se me ha ocurrido mientras corría y es eso, es tan puro como eso. Y hay otros días que lo tengo que trabajar más, pero bueno, es divertido. O sea, para mí tiene que ser muy divertido todo ese proceso de captura de elementos externos. Además, me imagino que tendrás incluso muchas veces como conversaciones y de repente de ahí estarás como ya, pensado, tu cabeza estará como, de aquí voy a coger esta idea para mi cuaderno, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante que has dicho al principio y es algo además que lo vemos en las viñetas. Los textos que acompañan a tus dibujos son un ejercicio importante de simplicidad. Son frases breves, son frases directas, son frases cargadas de intención. Y esto es algo que en copywriting nos cuesta bastante, ¿no? Tendemos muchas veces a alargar las frases, a introducir mensajes que no son necesarios. ¿Cómo logras hacer todo esto? ¿Cómo logras sacar las tijeras y decir esto fuera, esto es accesorio, esto también? Y la viñeta se va a quedar así. Bueno, yo creo que esto a lo que nos dedicamos, ya sea enseñando o escribiendo o dibujando, creo que es una tarea artesanal. Y cuanto más hagas, mejor eres. Eso yo creo que es una máxima. Y bueno, yo soy redactor publicitario o he sido redactor publicitario hasta hace un año. Y bueno, yo estudié en la universidad y creo que donde más aprendes haciendo, enfrentándote a... Tienes que contar esto de una manera relevante que impacte y que haga moverse a alguien. Y lo puedes contar de una forma muy barroca, muy extensa o de una forma mínima y directa. Y un poco lo que te decía antes. Lo que yo intento es que sea, por mis años de experiencia, no hay mucho tiempo para contar una cuña de radio de 20 segundos. No hay mucho tiempo para hacer un spot de 30 segundos. No hay mucho tiempo para escribir un banner. O sea, espacio o tiempo. Y eso te lo va marcando a veces el formato. Y una viñeta, en mi caso, puede ser muy recargada y muy pomposa. Pero el medio, o sea, Instagram o Facebook o Twitter o TikTok, es todo rapidísimo. Es poco tiempo. Entonces, hay que jugar con ese medio. Quizás si tuviéramos un podcast donde yo te puedo contar una cosa mucho más elaborada, no tendría sentido algo muy pequeñito y muy breve. Pero en Instagram, donde pasamos, no sé, 5 segundos por imagen, a veces ni eso, cuantas menos palabras, mejor. Y creo que ha sido un poco un matrimonio de conveniencia el hecho de... Mis viñetas tenían ya poco antes de las redes sociales. Cuando yo empecé en 2008, Twitter y Facebook empezaban a existir. Pero yo ya lo hacía con muy pocas palabras. Pero era un poco una herencia de este trabajo mío como creativo. De querer contar algo con pocas palabras, pero no querer contar todo. No querer contar ni que el coche es rápido, ni que el coche es cómodo, ni que el coche... Hay que contar una cosa. Si el coche es rápido, vamos a centrarnos en que el coche es rápido. Si quieres centrarte en que le echas de menos a tu abuela porque falleció hace un año, céntrate en eso e intenta contarlo de una manera muy sencilla y de una forma diferente. Que no verbalices abuela te echo de menos, que a veces es, hay que decirlo tan básico como eso, pero a veces hay que decirlo de otra manera. Esa abuela tienes forma de universo. Entonces es lo mismo, pero de otra manera y con pocas palabras. Pero el sentimiento y lo que quieres decir, la USP, la Unic Selling Proposition, es única. Vamos a contar una única cosa. Se me ha puesto la piel de gallina, como lo acabas de contar. Fíjate un cambio, has cambiado simplemente las palabras y ya ha sido como una forma distinta de leerlo. Desde hace ya tiempo y con más de dos millones de seguidores, tus contenidos, tus viñetas se han vuelto virales. ¿Cuál es el tema que más te ha sorprendido que sea tan compartido con el que digas, mira, pues yo esto no me lo esperaba? Bueno, pues hay varios. Quizá el tema de hablar de sexo, que nunca me lo había propuesto. O sea, no porque, por mi forma de ser, porque soy muy tímido, porque son temas que ni siquiera con mis amigos, que nunca he hablado de más allá de cosas como muy básicas. Y de repente me llamó Plátano Melón, me contactó y me dijo, oye, queremos que tú cuentes con tus palabras, con tus ideas, normalizar el sexo, normalizar las relaciones, hablar de la sexualidad más que el sexo, la sexualidad. Y estuve como un mes sin contestar, diciendo, pero esto no es, no soy yo. Pero de repente me puse yo a escribir y a rellenar parte de mi cuaderno con ese tema, con cosas que yo tenía adentro, hablando de cosas de experiencias personales, o cosas con mis amigos o mis amigas, hablando de todos estos temas. Y de repente dije, es que aquí hay muchas cosas muy interesantes y que tienen que ver con los sentimientos y con lo que yo estoy contando día a día. Y les dije, venga, vamos a hacerlo. Y fue, ha sido un éxito. Y todas las publicaciones que hago, normalmente con ellas, con Plátano Melón, funcionan súper bien. De hecho, yo creo que la viñeta que más alcance ha tenido, más éxito, digamos, en cifras, ha sido una viñeta que hice con ellas hace un par de meses, que eran relaciones de pareja y cosas que aprendes de las relaciones de pareja. Y bueno, creo que es parte de mi universo, que no sabía que había, pero funciona. Y luego, otras cosas como hablar de las personas que se han ido, ¿no? Como antes decía, de gente que ha fallecido. Yo al principio, cuando empecé, 72 kilos era un blog para contar cómo bajaba hasta 72 kilos. Desde los 92. Y imagínate, hablar de gente fallecida o de sexo o de sexualidad, eran temas que han ido mutando. O sea, un interés que ha ido mutando. La esencia es la misma, mi forma de contarlo creo que ha ido cambiando y ha ido mejorando. Pero bueno, son temas que he ido incorporando porque creo que han sido, forman parte de mi ser, de lo que yo experimento. Y además tienen todo el sentido por cómo lo cuentas, ¿no? Y entiendo que también una marca cuando te contacta es porque me gusta cómo lo cuentas y cómo lo vas a conceptualizar, ¿no? En general, este tipo de trabajos, entiendo que cada vez hay más marcas también interesadas en realizar una colaboración contigo. ¿Cómo afrontas estos allá? Ahora me decías, ¿no? Estuve un mes sin contestar. ¿Cómo afrontas este tipo de trabajos? ¿Qué es lo que haces? Sí. Bueno, primero cuando tengo la suerte de estar recibiendo muchas propuestas para colaborar. En los términos, casi siempre en los términos, soñados de haz lo que tú quieras. Que normalmente cuando estás trabajando en una agencia es, o sea, claro, es al revés. Es lo que quiere el cliente. Es cuéntalo con mi voz. Y a mí me están diciendo, no, cuéntalo con tu voz. Cuenta lo que somos o lo que queremos vender o lo que queremos mostrar al mundo, pero con tu voz. Y eso es soñado. Y normalmente, bueno, yo tengo la suerte de poder decir que sí, que no a ciertas cosas que en mi vida hubiera soñado. O trabajar con marcas deportivas, que era mi sueño como creativo publicitario. O con marcas de productos que hacen bien. O fundaciones o aldeas infantiles, que estoy trabajando ahora con ellos. Y es enriquecedor o con amnistía internacional, que son como temas muy profundos, que estamos viendo que son muy necesarios. Y entonces, ahí hay marcas a las que tengo que decir que no, porque se ve claramente el motivo por el que vienen. Y que no es que yo cuente con mi voz su problema, sino que quieren mostrarse ante una audiencia muy grande a cualquier precio. Y hay gente, bueno, hace como tres o cuatro meses vino un cliente que me pagaba una barbaridad de dinero, pero una cosa increíble. Podría haber hecho eso y no haber hecho nada más en dos años para que contara una cosa de él o de esa Marte. Y yo le dije, no, no, pero es que no puedo hacer eso, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo porque no soy yo, eso nunca lo haría. Sé por qué vienes, sé por qué hay dos millones de personas viendo esto, pero no, pero es que no te va a venir bien ni a ti, ni a mí, ni a la audiencia. O sea, creo que no gana nadie. Yo ganaría un dineral, pero creo que voy a perder a la larga porque la gente va a decir, pero ¿qué hace este tío publicando sobre este tema? Y bueno, son cosas que vas aprendiendo que se lo cuentas a alguien que igual no sabe y dice, pero ¿cómo ha rechazado una oferta tan golosa? Pero no era golosa, estaba envenenado ese dulce. Entonces, bueno, hay que ir viendo, un poco investigando quién es el que te ofrece cosas, pero bueno, en líneas generales, esto es un caso aislado, ¿no? Pero en líneas generales es muy guay poder trabajar y poder contestar y poder dar tu punto de vista sobre ciertas cosas que igual ellos no habían visto. Y bueno, ir viendo. Es un trabajo en equipo que a veces yo desde mi mesa y desde mi mundo lo veo de una forma y te dicen, no, pero igual vamos a cambiar. Igual con Plátano Melón, por ejemplo, mucho del éxito es los cambios finales que dan ellas, que son cambios a mejor, que normalmente tú piensas de un cliente que el cliente te da el cambio a peor y a veces el cambio es a mejor y te lo mejoran, te dicen, no, vamos a cambiar esto porque se cuenta de una forma mucho más sencilla o mucho más, que a veces yo cometo errores que, claro, yo estoy aquí solo y no lo veo, pero bueno. Al final es normal también, tus ojos se vician, estás haciendo esa viñeta tal, 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 y de repente el tener a alguien de fuera que lo ves desde el principio y dices, uy, yo esto lo tiraría por ahí. Y ahí escuchar es, bueno, es súper importante. Al final me quedo con todo esto que acabas de decir, que también el tener claros tus valores y también el trabajar con esa humildad de... Hay otra persona que puede venir y decirme, esto lo podríamos mejorar de esta forma y decir, es perfecto, yo también estoy aprendiendo un montón, así que eso es genial, ¿no? De hecho es curioso porque aunque eres reacio a aparecer en tu cuenta, quienes te seguimos sentimos que te conocemos, o sea, te conocemos a través de la mirada que tienes del mundo, además has encontrado una manera muy bonita de humanizar tu marca y me refiero también a la colaboración tan especial que tienes una vez al mes, en la que publicas una viñeta de un dibujo que plasmas con tu hijo, Telmo, mientras habláis. ¿Cómo es este proceso? Cuéntame, yo tengo tres niños y cada vez que veo esa viñeta digo, ¿cómo lo harán? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues es algo, para mí es el mejor momento del mes y... En cuanto al trabajo, ¿no? De decir, estoy pudiendo... O sea, antes lo hacía y no era mi trabajo, desde que empecé con él, cuando tenía un añito, año y un mes creo que era. No era nuestro trabajo, pero bueno, yo de repente subió a la mesa y me vio dibujar y estaba ahí con unos rotuladores y se puso a dibujar él y dije, bueno, pues esto puede ser interesante, puede... No sé, es una relación, es ver una relación que tiene sentido verla puntualmente, pero tiene mucho más sentido ver la evolución que tiene a lo largo de los meses, a lo largo de los años y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, y es un proceso, pues como es la mente de un niño, totalmente caótica, que tiene puntos de lógica cada vez más, y empezamos hablando de una cosa y acabamos dibujando otra. Y yo le propongo temas que quizás son de actualidad o que hemos visto últimamente dando un paseo o algo que ha pasado en el cole y acabamos dibujando otra cosa. Me dice, Aita, quiero dibujar sobre un dragón. Y empezamos dibujando un dragón y yo le pregunto, ¿pero hacia dónde va el dragón? ¿Por qué está enfadado? De repente él me cuenta cosas y es como, no como una terapia, pero una conversación en donde yo voy rescatando cosas y voy intentando dirigir una cosa que es indirigible, que es la mente de un niño y la fuerza de un niño. Pero bueno, van saliendo cosas que yo rescato porque digo, creo que esto estaría bien dejarlo plasmado, aunque luego los cuadernos donde estamos dibujando quedan otras cosas que son bonitas, que no las enseñamos, pero que quedan ahí como parte del proceso creativo. Y bueno, íbamos metiendo más cosas. Luego Luca, que es nuestro hijo pequeño, también viene y a veces dibuja con nosotros. Y bueno, no descartamos que de repente seamos tres los que empecemos a dibujar más a menudo. Y bueno, es un momento súper bonito. Normalmente empezamos ahora a partir de los últimos cuatro o cinco días, a veces ya tenemos cosas pensadas y yo le digo, Telmo, vete pensando a ver qué vamos a dibujar. Y viene del cole un día y me dice, creo que hoy podíamos dibujar sobre nubes. Hoy me decía por la mañana cuando le llevaba al autobús que decía que las nubes tenían ojos. Entonces, bueno, es una cosa que a mí me causa curiosidad. Y bueno, pues ya lo he apuntado y cuando venga por la tarde o mañana, me diré, oye Telmo, ¿y eso de los ojos qué es? Cuéntame y a ver qué pasa. Me encanta porque al final también es un momento súper especial con él. Él tiene también esa misión, ¿no? De tengo que ayudar a Aita con esto. Y bueno, además es un recuerdo para toda la vida, para ellos al final. El haber tenido ese rato contigo de poder dibujar, poder compartirlo con más personas. O sea, qué bonito. Jolín, bueno, hablas de la familia, hablas de la superación, hablas de la amistad. También vuelcas en tus dibujos, pues ya lo decías, ¿no? Emociones que nos atraviesan sobre la muerte, la soledad, la manera de relacionarnos o simplemente la manera de estar en el mundo. ¿Hay algún tema tabú para 72 kilos? Porque antes decías, bueno, igual la sexualidad, no me imaginaba tener que hacer una viñeta sobre ese tema. ¿Hay algún tema que dices, yo por ahí no voy a pasar? Sí. A ver, soy bastante reacio a hablar de temas de actualidad. Qué bueno. Que a veces mucha gente me dice, oye, ¿por qué no has hecho hoy una viñeta sobre la noticia que ha pasado hoy? Y muchas veces, claro, la viñeta yo la tengo a veces avanzada. Normalmente hago la viñeta del día, o sea, digamos como el pan, ¿no? Hoy hago la viñeta de hoy. Pero a veces la tengo más o menos pensada o avanzada. Pero si ahora de repente pasa una tragedia, ponerme a pensar sobre eso me genera mucho estrés. Sí. Y a veces lo he hecho. A veces ha habido temas que son innegables y obvio que hay que hablar sobre eso. Pero no quiero ser un esclavo de la actualidad porque yo he decidido hablar sobre otros temas y a veces cuando tiene algo de relación con lo que quiero contar sí lo cuento, pero no quiero esclavizarme y tener que ser un periodista de la actualidad. A veces lo he hecho y me gusta como lo que he hecho. Por ejemplo, esto que decías de la guerra. Más que la guerra, no sé, es que no sé, tengo que, hay tanta gente a la que ve el contenido que, primero, no quiero ofender y no tengo toda la información para dar juicios de valor sobre ciertas cosas que no me siento capacitado. Claro. Y, pero hay cosas como una invasión o como un, quizá el término invasión o guerra es ya delicado, pero más allá de eso la viñeta que publiqué cuando pasó todo esto viendo las imágenes era gente que estaba escapando en el coche de Kiev, creo que era. Y yo me imaginé a mi familia en ese coche no más, hice un ejercicio de empatía de decir, vale, ¿qué está pasando en ese coche? En ese coche hay gente como Telmo, como Luca, como Lucía y como Oscar. Y esa conversación intento recrearla y me estremezo. No me imagino un proyectil entrando en una casa porque no lo he visto nunca. Ojalá no lo vea nunca. Pero sí he visto a mis hijos llorar porque estaban pasándolo mal o cuando yo he sufrido un mal momento o cuando ha muerto un familiar cercano. Ese sufrimiento lo metes en un coche y es eso lo que dibujé. Es una pregunta inocente de un niño diciéndole por qué nos estamos yendo. Creo que eso sí que puede ser un contenido relacionado con la actualidad que sea relevante y no tanto emitir juicios sobre temas que se me escapan y que son muy grandes. Y luego, por ejemplo, la política es algo que creo que no voy a publicar nunca porque por mi forma de ser tampoco hablo de política. Con mis amigos no hablamos, con mi familia no hablamos y creo que son temas que como que se pierden. que nunca vas a llegar a un acuerdo, alguien va a tener un dato que te salte, tú le vas a poder saltar con otro dato y creo que esto es mi recreo y en mi recreo no hablamos de política. Totalmente. No, no, tú pones tus normas. Ya para cerrar, curiosidad. Hay una publicación a mí que me ha encantado que ha sido la de Los Hermanos, que la publicaste hace muy poco tiempo y viendo un poco también la interacción que tiene esa publicación, entiendo que mucha gente, yo creo que la compartimos, yo al menos la compartí enseguida con mi hermano ese día, le mando un mensaje súper especial. ¿De dónde surgió la idea de esa publicación? Cuéntame. Bueno, pues esta fue un proyecto de aldeas infantiles hablando de ellas lo que hacen es protegen a la infancia de todos los males que reciben o sí que reciben y una de ellas es que los hermanos cuando van a, cuando les adoptan o cuando les acogen siempre tienen que ir juntos. Esa era la esencia. Y entonces dijimos, bueno, por el Día de los Hermanos tenemos que hacer algo y tenemos que contar más allá de eso, que eso es el final de todo, vamos a contar lo que te decía ahora de la guerra. No vamos a contar proyectiles, vamos a contar ese sufrimiento que es ir en un coche, dentro de un coche, escapando de una barbarie. Entonces, para los hermanos hay tantos tipos de hermanos como personas y en diez viñetas, que es lo que te permite un carrusel de Instagram, intentar contar las mayores relaciones o las mejores relaciones entre hermanos, de cómo hacer que un hermano, un manual de instrucciones de cómo ser un hermano en la vida y de ciertas cosas que te han ido pasando o que has visto que han ido pasando y que enriquece. Y un poco hablando de eso, de lo que te hablaba antes del proceso creativo, para hacer una viñeta de un carrusel de diez, que al final no eran diez, creo que eran nueve viñetas con ejemplos de hermanos, de cómo ser un hermano. Hice una lista de 130 y algo curiosidades o pensamientos de cosas de hermanos y bueno, es muy gratificante ver la reacción de la gente y cómo hermanos me escribían de forma diferente, separada y me decían oye, increíble, muchas gracias, me ha servido a veces para conectar un poco más con mi hermano, hubo un par de personas que fue espectacular, hermanos que no se hablaban, que de repente oye, me ha tocado y le dices tú, guau, esto es como más allá de los números, dentro de esos números hay historias increíbles. Entonces, bueno, eso es pura gasolina para seguir trabajando y para seguir diciendo oye, si yo con una viñeta, con unas palabras, con unos dibujos, con un pensamiento puedo hacer esto, o sea, es más allá que cualquier colaboración, que cualquier, volviendo otra vez a la millonada que me iba a pagar ese tipo por contar, yo no quiero eso, yo quiero hacer en mi reducto de ideas para ayudar, quiero hacer eso. Es brutal, me he emocionado escuchándote ahora al final, digo, es súper emocionante el poder impactar de esta manera a tantísimas personas y de repente, que te vengan y te digan, pues igual con un hermano con el que no me hablo, voy a tomar, he tomado la decisión gracias a esta viñeta que hoy he visto y de repente voy a dar el paso, esto para ti tiene que ser, tiene que explotar el corazón, en ese momento de decir, wow, Oscar, muchas gracias, ha sido un placer, vamos, enorme compartir contigo este rato para hablar de proceso creativo, del poder de las palabras, de mucha también de la empatía y me quedo con la importancia también de los valores porque esta decisión que has tomado tú que yo sé que no es fácil, muchas veces te, oye, me haces este trabajo y te estoy ofreciendo y que tengas las cosas tan claras es de verdad súper, súper, súper inspirador y me encanta, así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayden. Gracias.